Están por ahí. Hola, buenas tardes. ¿Quién veo? Creo que ya se olvidaron de mí. ¿Qué realidad? Yo, que tan buena gente, estoy queriendo comunicarme con ustedes. Me veo un me gusta de Eduardo. Hola, Eduardo, por favor, dime si se escucha bien, si se ve bien. Hola, Nati, ¿cómo estás? Buenas tardes. Así veo que me olviden ponerme mis paredes. Beatriz Lucero, ¿cómo estás? Beatriz Lucero, enchante, Dávila. ¿Qué tal? ¿Qué gusto? A ver, esperemos que entre al menos dos más para empezar nuestro tema. Nuestro tema es muy interesante. Como pueden leer, es la otra. ¿Alguna vez hemos sido la otra? ¿Hemos tenido la otra? ¿Hemos criticado a la otra? ¿No? Vamos a ver qué tan fácil, entre comillas, es ser la otra. ¿Qué tan bueno es? ¿O qué tan malo? Hay una marcha negra que no sé de qué cosa es. Ay, ya sé qué cosa es. ¿Qué es esto? José Herrero, José Herrero, Rosa Alfaro. Buenas tardes. Qué lindo verte, me quería Gloria. ¿Cómo estás? Chiquito, linda, preciosa. Ay, bueno, hoy día estuve un poquito melancólica, ¿no? Porque el cumpleaños de mi mamá cumpliría 88, ya hace año y medio que ya se fue a mejor sitio, a mejor lugar que acá, definitivamente. Una, digo, ay, qué tranquilidad, no preocuparme con lo del coronavirus, ¿no? Pero siempre da nostalgia, es la palabra correcta, ¿no? Porque uno en estas fechas realmente solía ir a verla, a celebrar con ella, a llevarla a comer, a veces hacerla a una reunión y todo, ¿no? Pero ya, ya no se da, ya no se puede. Hoy día también falleció un sobrieto de mi papá, un primo mío, que también era muy, muy parecido a mi papá. Y justo muera a la edad de mi papá o un infarto, igual que mi papá, y el día cumpleaños de mi mamá, ¿no? A tal extremo él estaba acercado con nosotros que, bueno, decidió, pues, tomar esas fechas para, para ir. Dice, hola Karina, ¿cómo estás? Así que, pero ya, ahora me pongo a conversar con ustedes, a las siete y media tengo Mavir y ya se me acaba toda la nostalgia, ¿no? Porque es natural, es natural que uno tenga esas emociones, la cosa está en que, pues, uno no se deje caer, no se deprima, ni nada, por el estilo, pues, es normal tener nostalgia porque esa persona te recuerda momentos agradables, momentos que compartiste con ella, ¿no? pero en fin, es parte de la vida, ¿no? La muerte es parte de la vida, es parte del ciclo, nacer, crecer y morir, ¿no? Pero eso no quita que uno esté un poquito nostálgica, ¿no? Le mandé un saludo hasta el cielo, suponiendo que esté en el cielo, me imagino que sí, como desde el cielo, me imagino que es más bonito, cuando yo trabajo regresiones, este, y a veces hay, hay entes que tienen que ir al cielo y les gusta más del cielo que acá, ¿no? Y se quedan allá, dicen que bonito, que hay mucha paz, bueno, no sabemos si es imaginación o realidad, pero que funciona, funciona, entonces, creo personalmente de que si existe el cielo, existe el infierno, el infierno no los hacemos nosotros, creo, ¿no? Karim, ¿cómo estás? Ella es una promotora emocional del PREM, Mimita, ¿qué tal? Gina Choque, el tema de hoy, como les decía, luego de mi catarsis, es la otra, justamente elegí este tema porque por ahí me consultaron una paciente porque yo estoy haciendo este, gracias Karim, la saludas también a tu mami, qué lástima que ya todo este año no veremos, pero la puedo ver, dile hoy día a las siete y media que voy a entrar allí en el enlace de, el enlace está en el WhatsApp de Mavir, está también en el Facebook Mavir, en el grupo de Facebook Mavir, está el enlace para quienes quieran entrar hoy día a las siete y treinta de la noche, nos quedamos hasta las nueve hora y media en la cual se puede seguir haciendo, compartiendo su gusto, la doctora que emoción puede ver su programa, ah, qué bien Ana Lucía, qué gusto, bueno, le decía de que elegí este tema porque tuve una consulta de una paciente porque estoy haciendo, como le dije, mis terapias, sigo haciéndolas online, lo hago de una hora, cuánto es programación neurolingüística, de tres horas estoy dando ahora para hipnosis, tienen los mismos resultados, son igual efectivos, así que quien se anima me pueden contactar por el WhatsApp y coordinamos la hora, ¿no? Entonces, la consulta de esta chica era que ella tenía mucho dolor, mucho sufrimiento porque ella se preguntaba y se decía el por qué yo no, o por qué él no puede elegirme a mí, el por qué yo no me puedo quedar con él, si yo lo amo, yo lo amo mucho, o sea, yo lo necesito, quiero estar con él, pero él no deja a su familia ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, a raíz de eso, de esa consulta, dije, voy a tratar este tema porque muchas veces la otra es tratada despectivamente, ¿no? quienes de repente han vivido experiencias en que una mujer se metió entre su matrimonio, en su relación, entonces, aparentemente la otra es la mala, es la mala. Sin embargo, ver a esta chica sufriendo, me di cuenta de que no siempre son las malas, muchas veces también son víctimas, ¿no? de sus emociones, de su enfermedad, de sus carencias, así que dije, voy a tratar este tema. Definitivamente, el por qué yo entro a una relación con un hombre casado, voy a tratar en primera opción la relación de la mujer, la amante-mujer, ¿no? Luego voy a tratar un poco lo del hombre-amante, ¿no? Porque también hay mujeres que tienen amantes, pero se da el estándar o la mayoría que son los caballeros los que tienen amantes, ¿no? Bueno, ahora dicen que estamos mitad y mitad, pero bueno, voy a tratar primero la parte de la mujer, por favor, antes de que por ahí me quieran echar los varones, no. Entonces, este, esta mujer sufre, sufre porque el hombre no decide separarse y no se queda con ella, que le dice ya este fin de semana, este fin de semana, esto y lo otro y sufre, ¿no? Entonces, definitivamente, definitivamente, la mayor, eh, que le digo, el mayor elemento para que una mujer entre en una relación es una deficiencia de autoestima, es un problema de amor propio, es un amor en el cual yo creo que no merezco algo mejor, ¿no? Es cuestión de merecimiento, entonces, este, eso es de todas maneras, que hay otras opciones, claro que sí, pero yo estoy hablando en este momento de ese amor que me da dolor, que me hace sufrir, cuando yo he tenido dolor de pequeña y se da en el estándar, estoy hablando de lo general, luego voy a hablar de las otras relaciones que sencillamente porque no quieren lavar, no quieren planchar y no sé cuánto, que lo toman más a la ligera y que no sufren por eso, esa es otra opción de ser amante, pero yo en este momento estoy tratando del amor del amante que sufre, del amante que siente ese dolor porque ese hombre no está con él y que resulta que ella vive solamente para él, no sale porque está esperando que él en algún momento le diga este, ah, no se ve, me dice, por fin, a ver, ¿se cortó? avísenme por favor porque me acaban de escribir que se cortó, no se escucha o no se le escuchó solamente ella no me escucha, me avisan, me escriben por favor, escríbanme porque Nila me dice que se cortó, no se escuche, acá me aparece que está funcionando Nila, creo que es este, creo que solamente tú, avísenme, ya la veo, ah, si se cortó entonces, wow, bueno, ahora ya está bien, entonces, este, si la escucho, ah, ok, ya, entonces está bien, si en caso no se corte o algo para decir me avisen, yo estoy, yo hace tiempo ya dejé de utilizar mi wifi para hacerlo por mis datos porque el wifi sí anda fallando todo ese tiempo porque todo el mundo anda utilizando el internet, ¿no? Bueno, entonces, este, les decía que en este momento como la primera etapa voy a tratar el tema que es de las mujeres amantes que sufren por ser amantes, ¿ok? Esa partecita, hay otras partes que las trato luego, pero esa mujer definitivamente viene arrastrando esa historia, niña, ella viene trayendo el dolor como parte de su consumo, como parte de su dieta, digamos así, trae el dolor. ¿Qué pasa con una niña que resulta que nace y que puede ser la segunda, la tercera o la primera de repente hija, pero que igual la primera hija nosotros tenemos el problema de la, del electra, ¿no? Que nos enamoramos según Freud, las mujeres nos enamoramos de nuestro papá y los hombrecitos se enamoran de la mamá, ¿no? Entonces, cuando yo me enamoro aparentemente de mi papá, tengo el gran conflicto de que ese papá, ese mi primer amor, ya tiene a otra, y esa otra es mi mamá y a veces son hermanas mayores que pueda tener. Entonces, si yo no trabajo bien mi emoción de este, si yo no trabajo bien el proceso, la época, porque es una etapa de nuestra vida en la cual se presenta el, el edipo y el electra, yo me quedo con una cuenta pendiente, con algo pendiente por trabajar. Entonces, inconscientemente, o sea, sin darme cuenta yo de grande voy a seguir buscando a hombres que representen a mi papá en mi inconsciente y voy a seguir en la, el hecho de pelear por un hombre. Repito, si yo al nacer mi papá, que debería de ser mi electra, mi amor, ya está ocupado, ya tiene a mi mamá y ya tiene a mis hermanas y yo me siento vacía, me siento que este, pues no hay para mí. Entonces, ¿qué hago? Cresco peleando, luchando porque ese mi hombre me ame y me quiera o que sea solo para mí. Entonces, yo aprendí ese modo de vida. Sufrí porque ese es mi primer amor, mi primer hombre que vendría a ser mi papá, está con otra y yo haciendo monería y media y haciendo, siendo de repente la mejor hija, la que mejor nota, saca, la más obediente, la busco siempre que destacar para llamar la atención de mi papá. Pero eso es lo que percibe mi mente, no es la realidad necesariamente, ¿no? Porque la realidad el papá se supone que quiera todas iguales, x, 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 ¿no? Pero lo que percibe el alma, la conciencia de esa criatura es de que ella tiene que pelear por ese hombre. Entonces, como yo nunca voy a ganar esa guerra, sin darme cuenta inconscientemente, no se hace a propósito ese de grande, yo voy a seguir buscando hombres que ya están ocupados, hasta enamorados que ya tienen novia, y yo voy a pelear para que ese hombre se quede conmigo. Y muchas veces sí, él deja a la novia para estar conmigo, y luego me deja a mí para estar con otra, porque definitivamente el hombre que es picaflor va a seguir siendo picaflor siempre, ¿no? Sea la mujer que sea. Todo el tiempo que yo he trabajado este tema o tema similar, les he puesto de ejemplo a este jugador de fútbol que fue el esposo de Gisela en el cárcel, no me acuerdo en este momento su nombre, pero a Roberto Martínez. Roberto Martínez ha tenido a Gisela, ha tenido a la Miss Universo, Miss Perú, creo, Viviana de las Plata, ha tenido a otra chica que también ha sido muy bonita, que trabajaba en Estudios Guerra, creo, tampoco me acuerdo el nombre, pero ha tenido mujeres muy hermosas, trabajadoras, independientes, mujeres guapas, o sea que para las demás personas eran las mujeres perfectas, pero él no podía con esa enfermedad que él tiene, con esa carencia que él tiene, ¿no? Que es, le gusta vivir los romances, es adicto a los romances, a la adrenalina, a todas las hormonas que emana el enamoramiento, entonces él está con una mujer mientras se mantiene enamorado, cuando ya esa euforia baja, él va a ir a buscar a otra mujer, y hasta ahora sigue con una, sigue con otra, ya tuvo hijo, igual sigue, 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 ¿no? Y seguirá hasta que él haga un tratamiento y logre quitar esa enfermedad, esa patología que tiene, ¿no? entonces, no siempre la infidelidad se da por cosas que haga la mujer, en varias oportunidades la infidelidad se hace también por problemas que tiene el hombre, ¿no? Y la mujer, o sea, pero ahora ya saben que estoy hablando del hombre, ¿no? entonces este, ese chico pudo haber conseguido con cada una de las mujeres que tuvo, con cualquiera de ellas, estabilidad, pero no puede, no puede, porque él es adicto a la euforia, ¿no? Ya saben que cuando uno se enamora, las hormonas, se liberan las hormonas de la dopamina, la serotonina, ¿no? Todas esas hormonas nos hacen sentir felices, nos hacen sentir eufórico, que es lo mismo que siente un adicto a las sustancias o al alcohol, es lo mismo, ¿no? Entonces este, el que consume drogas, también se siente eufórico, se siente muy bien y luego, ¿no? Cae, y como quiere seguir, le sigue consumiendo, es igual, el que es adicto a los romances, ¿no? Mientras está en euforia, el matrimonio, la relación, él está bien, una vez que ya baja, porque todo lo que sube baja, este, ya la aburre, y entra, busca otra mujer que le vuelva a dar el consumo de esas sensaciones, de esas emociones, ¿no? Termina con lo mismo y va a seguir y va a seguir y va a seguir. y va a seguir. Entonces, ese problema ya definitivamente del hombre. Pero, el hombre puede ser como le dé la gana que hace a una mujer ahí. Ya le dije, es porque esa mujer, esa, cuando era niña, creció peleando por el amor de un hombre. Y ella cree, y lo hizo, su modo de vida. porque puede ser una mujer trabajadora, puede ser una mujer guapa, puede ser una mujer inteligente, pero con esa carencia, con esa, con ese vacío en el alma y que inconscientemente ella ve en el hombre casado a un hombre que tiene un hogar, que aparentemente es responsable en su casa, que es un buen papá y todo y la niñita despierta esa emoción y ve sus antenitas de vinil y le dice, ese es tu papá. Y ella se engancha con ese hombre para seguir viviendo la, el drama que vivió de pequeño. Repito, ese es su inconsciente. Buenas tardes, Jenny. ese es inconsciente. No lo hacemos a propósito. No se hace a propósito. Ahora lo estoy tocando para que quienes pudieran estar en esa situación lo consideren, lo tomen en cuenta. Analicen, vean si es que ustedes están en esos casos. ¿A qué se debe que ustedes creen que no merece un hombre solo para ustedes? ¿Por qué creen que merecen las obras? ¿Por qué creen que merecen lo poquito que les pueda dar ese hombre? qué cosa pasa con su amor propio? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Se están castigando por algo quizás? ¿Qué es lo que pasa? Analicen, digan, pregúntense, ¿a qué se debe que yo elijo los hombres casados? Por ahí me dice la consultante mi paciente que tuve me dice yo tampoco se me pegan bueno dice se me pegan o se me ofrecen no se ofrecen porque por así así a la ¿qué le digo al azar? No, 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 no. Ellos perciben porque nosotros emanamos señales así como el celular manda señales nosotros también mandamos señales y lo percibe la parte animal que tenemos nosotros porque han visto que los animales saben cuando está en celo su hembra o las hembras de su especie ¿verdad? Ellos no se hablan por teléfono y se dicen oye quiero que sea mamante no, sencillamente son los químicos que nosotros emanamos hasta nuestra mirada se identifica entonces ellos también lo perciben y ellos lanzan su carnada ¿no? Justamente a la mujer que esas mujeres que andan buscando pareja ¿no? También se les pega fíjese cuando uno se sana emocionalmente cuando uno ya está bien emocionalmente ya no se te pegan ya no ¿por qué? porque ya uno nosotros no emanamos ya esa me incluyo porque yo ya no emano esa necesidad que tenía antes antes de repente como yo tenía necesidad de estar acompañada pues emanaba esas vibras esos químicos y no me faltaba por ahí galante ahora como ya me sané ya sí me falta galante no mentira entonces ya no ya no se me acercan los hombres falladitos ¿por qué? porque no se atrae enfermos atrae como enfermos sano con sano bueno lamentablemente no hay mucho sano pero bueno entonces ellos perciben eso entonces no es que se les pegue no sales por la calle y que se te pega como hay mano no es sencillamente porque nosotros tenemos por dentro nuestro sistema de comunicación no no sensible y eso lo lee la otra persona entonces por eso los hombres casados van y buscan se da muchos casos en la mayoría de los casos de las relaciones ahora sí ya voy a la parte más general de amantes sea de hombre o de mujer ¿ok? ya quedó claro ya separé a qué se debe que yo sufro por ese por ese hombre que no es libre ya le dije que es por mis problemas de niés ahora voy a hablar referente a las relaciones en general tanto de hombre como mujer porque también sé de un caso de un hombre que es amante de una mujer pero porque la mujer le da cosas le ha puesto departamento le ha puesto carro ¿no? y entonces él dice yo estoy feliz porque solamente espero a que yo llegue y yo me mantengo feliz porque la mujer me gusta quiero estar con ella esto y lo otro o sea el hombre pues está en el paraíso feliz él está feliz de ser el otro porque la mujer es casada ¿no? entonces él lo toma dice como un trabajo y que le han pagado por eso la verdad para mí es una mezquindad pero bueno cada uno a su manera entonces fíjense que el común denominador de las relaciones no sé si me atrevería a decir en general de todas las relaciones pero si me atrevo a decir en las relaciones fuera del matrimonio se da entre personas que hay unas diferencias cuando una de las partes tiene poder generalmente se da en esa relación puede ser el poder económico puede ser el poder en el caso de la mujer que sea muy atractiva puede ser el poder de la sexualidad pero generalmente se da de que las relaciones fuera del matrimonio uno de los dos tiene mayor poder ese es el común denominador averigua investiguen si saben de algunos casos y todo por eso es que se suele dar mucho en los jefes con las secretarias que pasa a veces los jefes en la casa la mujer a raíz de la de la rutina ya no lo admira ya no ni lo respeta quizás lo trata como uno más y el hombre necesita ser admirado es parte de su eh que le digo de su formación de su personalidad no por eso es que los hombres cuando tú le cuentas algo él ya te está dando la solución y tú solamente le estás contando no le estás pidiendo solución pero por naturaleza ellos son así ellos son los que aparentemente tienen que resolver como hombres que son entonces cuando el hombre vive en una casa que ya no lo toman en cuenta para resolver algo y es uno más del montón no lo trata como un hijo más sin sin poder sin nada y luego se cruza con alguien con la secretaria por decir así que él se siente admirado por la secretaria y para la secretaria repito que ya tenga ese problema desde la niñez que tiene ese como se llama tiene su su carencia y ve a un hombre mayor o un hombre estable económicamente esto y lo otro ella también se enamora de él y ella se vuelve la la geisha la perfecta con la intención de que él deje a su familia pero hay una cosa y una mala noticia de que ese hombre se podrá sentir nada en su casa pero sabe que es su casa sabe que están sus hijos sabe que está su esposa y no la va a dejar entonces esa mujer que inicia la relación por la esperanza de que el hombre la deje pierde su tiempo no la va a dejar como dije el otro día en un programa que hice solo el 4% los dejan y del 4% el 75% no dura más de un año la relación porque ya esa relación viene con etiquetas ya viene con si tú fuiste amante de un hombre casado eres una persona que no tiene valores por ende yo no te tengo que respetar ¿verdad? y la mujer igual si tú fuiste infiel a tu mujer también me puede ser infiel a mí entonces ya crecen con esas desconfianzas crece su matrimonio con esa desconfianza y aparte que es lo que más une la relación fuera del matrimonio repito es esa adrenalina que se consume ante algo prohibido ante algo que pues no pueden nos pueden sorprender se pueden enterar ante ese estrés ya saben que cuando estamos estresados provocamos emanamos la la serotonina creo que es sí la serotonina entonces y eso de ahí es a veces agradable ¿no? y por eso es que el amor prohibido es más hermoso que los permitidos como dice eh a que tal este rosa dice que su mera también está que bien que uso este y es mejor es más es más permitido porque está lo prohibido de por mí fíjese que nosotros por instinto también nos encanta lo prohibido díganle díganle a sus hijos no vayan a abrir este cajón y no pasan media hora que lo primero que van a hacer es abrir el cajón igual como ustedes si a ustedes le dicen no digas tal cosa no hagas tal cosa nosotros buscamos que hacerlo es un instinto eso ya nacemos con eso ¿verdad? que cuesta mucho trabajo controlarlo por supuesto que cuesta mucho trabajo controlarlo pero igual si yo tengo a un amante o tengo a una amante eso de ahí me da adrenalina mucha adrenalina me da repito lo mismo que me da el consumo de alguna sustancia de alguna droga y me encanta me gusta ustedes van a percibir cuando la persona está enamorada se nota en la mirada se nota en su presencia se nota si ustedes prestan atención la van a ver diferente a esa persona la van a ver más sonriente la van a ver contenta ¿no? eso también lo utilizan a veces como broma como chacota ante una mujer casada que anda de mal humor no sé si por ahí les ha pasado que le dicen oye tu marido no está haciendo caso por eso está de mal humor y cuando la mujer está contenta es porque el marido le hizo caso la atendió mejor dicho en esa noche ¿no? entonces ¿por qué? porque a la hora de que nosotros tenemos contacto también sexual también emanamos esas mismas hormonas y nos mantiene más joven nos mantiene bien nos mantiene en un estado agradable ¿no? oh se escucha un poco lejos me dice David claro pues David es que no lo he puesto en el teléfono ¿verdad? estoy con el otro teléfono un ratito denme un segundo voy a voy a conectarlo esto está acá arriba es que me puse el micrófono acá pero no lo conecté al celular ahora sí ahora sí se escucha bien este David ay qué penita que no qué penita que no me han pasado la voz antes para poderlo conectar no olvide ya saben a mi edad también ya empieza la la olvidarse o sea alzheimer comienza a a visitarme entonces este bueno voy a repetir rapidito lo que había dicho en la primera parte si no me escucharon bien les dije que yo tomé este tema porque tuve una paciente que me decía cuánto sufría porque el hombre no la elegía a ella ella era la amante y que el hombre habían pasado ya cuatro años y el hombre no se separaba de su esposa y ella lloraba y decía por qué no me acepta a mí por qué no se separa entonces lo que yo les compartí era que esa mujer ha crecido con un vacío con un aldebre ¿no? esa mujer cuando ella nació y fue a vivir su electra o sea la electra es el amor que yo tengo hacia mi papá y que se supone que es mi primer amor este ya se encontró que ese hombre ya estaba ocupado ya estaba ocupado por la mamá por las hermanas entonces ella luchaba para poder conseguir el amor de ese hombre ¿no? y ella de repente ha sido la mejor alumna ha sido ordenada ha sido limpia porque era su manera de tratar de conquistar el amor de eso entonces ella creció creyendo y sintiendo sufrimiento por eso y cuando conoce a una persona mayor un hombre casado un hombre que tiene una familia y todo su inconsciente esa niña que tiene ahí dice oh es mi papá entonces yo ahora voy a hacer de todo para que él me quiera y para que él deje a la otra mujer repito esto es inconsciente eso no es a propósito no lo hago pensando porque tendríamos que ser oh qué tontas para para meterme a sufrir ¿no? no yo busco el sufrimiento las mujeres que aman demasiado que son mujeres que hacen de todo para controlar realmente también la adicción es el dolor todas las que entramos en relaciones enfermas es porque buscamos nuestra dosis de dolor como buscaríamos la adicción la droga el alcohol así es igualito es idéntico es idéntico porque tener un amante nos proporciona las mismas hormonas que la droga es similar la diferencia está en que esta de acá me va a durar mientras haya la pasión y después queda y después me separo como como Roberto Martínez y tengo otra vez y otra vez y otra vez ¿no? pero este en la droga el problema está que también el daño es físico ¿por qué? porque cuando yo consumo una sustancia los sensores digamos así que regula la cantidad de hormonas que voy a liberar se me logran ¿sí? estoy tratando de hablarla en un término simple para que se me logran entonces luego ya no hay es como que si se me lograra el 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 jevecito de un caño ¿no? y que ya no puede cerrar entonces siempre comienzo a consumir a consumir y ya no consumo solamente la la básica comienzo a pedir más más fuerte más fuerte más fuerte llevar la heroína inyectarme y todo ¿no? entonces esa es la diferencia de la adicción con las con las sustancias pero en el caso de la adicción a esas emociones este continúa y el problema no necesariamente es porque la mujer hizo mal o que se yo yo conozco de varias familias de varias chicas varias amigas que aparentemente son las mujeres perfectas son mujeres de su casa son mujeres amables los atienden este cosas que admirables pero al hombre le hace falta su dosis de dolor no dolor porque ellos no sufren le hace falta esa adrenalina entonces se meten en relaciones este extramatrimoniales para poderlas consumir y hablaba de las otras este de las otras condiciones en general que cuando se presentan relaciones fuera del matrimonio principalmente o fuera de la relación formal se presenta esa desigualdad casi o mayormente esas esas relaciones se inician entre una persona que tiene poder sobre la otra dije el poder puede ser el poder sexual la belleza el dinero o sea hay otros elementos porque hay muchísimas mujeres como hay hombres que están en una relación extramatrimonial por el dinero les compartí de un chico que él está feliz porque la mujer le ha comprado le ha puesto departamento le ha comprado carro y encima viene me da sexo que más quiero yo o sea él está en su paraíso entonces él es el amante perfecto y la mujer tiene su esposo ¿no? entonces con qué plata le pagan no lo sé no sé si será con la pata del esposo pero esa mujer también está y también se da en el caso de los hombres hay muchos hombres que pues le pagan a las mujeres jóvenes ¿no? a las mujeres menores que ellos ponen departamento le dan para su mamá para su papá no sé qué no sé cuándo entonces compran entre comillas compra la relación y eso no debería de ser ¿no? entonces se da esa situación como también se da la situación repito de mis antenitas de vinil que detectan a mi papá y yo creo que es mi papá y me meto ahí y después vivo la historia porque yo me he preguntado un montón de veces ¿a qué se debe que la mujer en el caso estoy hablando de la mujer sigue creyendo ese cuentito tengo esposa pero dormimos separados tengo esposa pero yo ya no la quiero estoy con ella solo porque por mis hijos y no me separo por mis hijos no puedo dejarlos cuando ya mis hijos crezcan un poco y van a seguir creciendo y van a seguir diciendo que cuando termine la universidad cuando esto y tú seguirás siendo el amante porque repito el hombre de todas maneras se da cuenta de que lo que los unió a ustedes fue principalmente lo sexual y dicen si eres capaz de estar con un hombre casado pues eres una persona que no tiene valores o tiene muy pocos valores y en cualquier momento me puedes dejar a mí también por otro y la mujer también piensa lo mismo la mujer piensa si si tú eres capaz de ser infiel a tu esposa también puedes ser infiel a mí entonces solamente el 4% del universo dejan a sus esposas para formar una familia con la amante pero que de ese 4% el 75% dura apenas un año porque principalmente lo que más los une es esa adrenalina que provoca el hecho de lo prohibido ¿no? porque ustedes antes de casarse incluso pueden tener una relación perfectísima muy buena es el otro pero dura poco ¿por qué? porque ya tu tu cerebro identifica y ya no te emociona ya no te asusta digamos ¿no? ya no hay esa incertidumbre de algo nuevo por eso es importante que las esposas busquen ayuda colaboración porque hay especialistas en la sexualidad hay psicólogos que están dedicados a la sexualidad y que comienzan a trabajar a jugar a a disfrazarse qué sé yo a buscarle novedades a darle sorpresas para que no caigan en la rutina los hombres pudieran hacer lo mismo ¿no? sé que es complicado sin embargo pudiera mantenerse es un juego al azar pero pudieran intentarlo ¿no? porque un matrimonio de repente hasta un año si no tienen hijos hasta un año pueden estar muy bien pero si tienen hijos llega el hijo y eso se acaba más rápido ¿por qué? porque la mujer pierde la atención al hombre y se dedica al hijo y el hombre se siente desplazado y definitivamente va a encontrar por ahí a la secretaria o alguna subalterna que le muestra admiración esto al otro y el hombre se va a ir con ella ¿no? se va a ir entre comillas porque ella va a seguir esperando y nunca se va a ir pero al menos va a tener su dosis de adrenalina ¿no? entonces volviendo a la otra repito esa otra y la mayoría de las otras sufren sufren porque no pueden estar en fechas importantes si el hombre se enferma tampoco pueden estar y si fallece tampoco pueden ir hablo de las amantes las otras que están realmente por amor pero repito ese amor entre comillas tiene un origen enfermizo patológico de que viene desde la niñez viene sumado a una falta de autoestima a un desmerecimiento porque como yo crezco sabiendo sabiendo que no soy la primera sabiendo o evidentemente evidenciando que pues no merezco tener alguien solo para mí y me conformo con las migajas que me da ese hombre casado ¿no? entonces pero yo sufro por eso yo siendo la otra sufro por eso y creo que también se da el caso en mujeres que tienen que ser las perfectas amantes ¿no? conocí a un a un individuo que se enamoró o se o tuvo otra mujer y yo le pregunté ¿y por qué? porque ella me da regalos porque ella si yo necesito algo ya está resolviéndolo porque ella me cuenta chistes me hace reír me divierte para mí era algo vacío ¿no? es algo chafles yo por solamente por eso no me voy a ir a a tener una relación con una persona la puedo tener como amiga ¿no? como amigo ¿no? pero su filosofía era agradecerle lo que la otra persona le daba con sexualidad ¿no? pero eso no es amor eso es conveniencia entonces así como existe la conveniencia de parte del hombre también existe la conveniencia de parte de la mujer hay amantes hay otras que quieren eligen ser las otras o ser amantes ¿por qué? porque no plancha porque no lavan porque no tienen que aguantarle los malos humores porque este los problemas se los consume la esposa no ella o sea hay algunas que sí viven cómodas con eso y eligen no tener esa responsabilidad de querer estar o tener que estar todo el tiempo con el con el hombre si existe también ¿no? pero son las menos todas aquellas personas que estén en una relación que sean amantes por favor háganse esa pregunta pregúntense ¿a qué se debe que yo elijo ser el segundo plato ser la segundona ¿a qué se debe? comiencen a encontrar la razón por la cual ustedes buscan eso pueden decir ah es un buen proveedor bueno ya tienen la razón por la cual sin embargo yo sé de mujeres que son independientes que son económicamente bien y que también son amantes o sea no solamente hay la dependencia económica hay mujeres que tienen su independencia que trabajan y que eso que el otro y ganan más inclusive que el hombre pero son las otras conozco de varios tenía varios pacientes así ¿no? que ella era una ingeniera y se enamora de uno de los chicos de mantenimiento ¿no? entonces este y el hombre tenía sus hijas tenía su esposa y todo ¿no? entonces le daba solamente las migajas entonces ese caso hay que preguntarse a qué se debe y ni siquiera era fea la chica era bien guapa es ¿no? porque todavía está viva es simpática y todo pero algo su antenita dijo este hombre es para mí ¿no? entonces un primer paso a quienes estén en eso pregúntense ¿para qué entran a una relación en la cual no son las primeras ¿a qué se debe? háganse una autoanálisis revísense vean qué cosa cuál es su ganancia digamos así entre comillas para que ustedes estén ahí ¿para qué estoy ahí? ¿me estaré castigando por algo? ¿me siento culpable de algo y este me condena qué es lo que está pasando conmigo porque no se trata de que solo porque me gusta el hombre porque esto por el otro no se trata de eso busquen un después porque van a pasar los años y ustedes van a seguir siendo amante 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 y nada ¿no? van a seguir esperando esperando y la verdad que ese hombre no creo que deje a su esposa porque si no la dejan la primera un buen hombre es el que primero se separa y luego intenta pero repito les gusta la adrenalina que les provoca el eso pregúntense también ¿por qué no se queda mi amor mi amante conmigo? ¿por qué no se queda conmigo? porque ese cuentito de que ya la voy a dejar la voy a dejar cuando mis hijos crezcan cuando este o el otro sigue siendo cuentito se los aseguro ¿no? ¿cuál es la intención que tú tienes a la hora de aceptar a un a tu marido ¿no? ¿qué te impide tener un hombre para ti solo? anoten las preguntas por favor anoten si tienen alguna amiga o ustedes han estado en esas relaciones o un amigo en el caso del hombre me puedo el hombre que es el otro me atrevo a decir que el hombre no le mete mucho corazón el hombre no piensa tanto como nosotros el hombre sencillamente se le ofrece una mujer se le presenta una mujer para pues complacerlas el hombre va a estar ahí perdónenme a los caballeros que nos están escuchando sin embargo hablo de la mayoría puede haber casos que no los conozco pero puede haber casos en el sí el hombre se enamora de esa mujer y por eso está con ella y sufre puede haber casos disculpen que no lo conozco por eso no lo menciono la mayoría de los hombres no le meten corazón a diferencia de la mujer la mujer si le mete corazón en la mayoría de los casos por eso que el hombre o el ofendido digamos el engañado cuando se entera son muy pocas las veces que aceptan la infidelidad porque saben que la mujer cuando tiene a otro es porque se enamoró de ese otro ¿verdad? son muy pocos en cambio la mujer no, nosotros las mujeres no me incluyo porque yo no perdono eso pero nunca tuve gracias a Dios que enfrentarme a eso pero en el caso de las mujeres si se da la situación que perdona más a los hombres porque saben que la mayoría de los hombres van solamente por la lujuria ¿no? y no necesariamente se han enamorado ¿de acuerdo? se pueden haber enamorado de los este se pueden haber enamorado de lo que le provoca de las emociones de las hormonas que a ver ¿qué otra dice? que identifiques qué emociones te provoca todo eso y fíjate si realmente solamente el hecho de sentir placer ahora pregunto ¿solamente puedes sentir placer con un hombre casado? ¿no puedes sentir placer con un hombre soltero? si también puedes pero insisto acá vuelve otra vez el hecho de que al ser prohibido es más permitido como dice en la canción ¿no? el amor prohibido porque es mejor es mejor porque le agregamos esa adrenalina que nos da el hecho de que pudiéramos ser sorprendidos en algún momento pero es temporal y este programa yo lo he dirigido principalmente a esas otras a esas mujeres que sufren a las que están felices por ser las otras bueno no me hagan caso ignórenlo sigan disfrutando mientras le dure porque van a estar eternamente en esa condición ni remotamente se imaginen que él va a dejar a la esposa muy difícil que la deje ¿no? entonces este este programa insisto es para esas mujeres que sufren eso ya les dije porque sufren comiencen a buscar a qué se debe volteen y vean algunas chicas les dije les conté esto de que uno no ha resuelto bien el síndrome de la electra y por eso no dice eso no es eso no es parte consciente pero repito ese mal ese vacío ese déficit es inconsciente no lo hago desde la cabeza lo hago desde algo que no sé qué cosa es porque muchas veces me dicen mi razón me dice que yo no debo estar con este hombre pero hay algo más fuerte que hace que yo siga ahí y eso también se da con las mujeres que reciben golpe las mujeres que reciben golpe ellas saben conscientemente que no deberían estar ahí para ser maltratadas pero hay algo más fuerte que las retienen eso entonces ese algo más fuerte es la adicción que tienen al dolor porque ellas desde chiquitas consumieron dolor volteen señoras y mírense cómo fue su historia vean cómo vivieron cuánto miedo sintieron a quedarse solas cuántas veces se han sentido solas cuántas veces se han sentido ignoradas por sus hombres que vendría a ser su papá ¿no? cuántas veces entonces ustedes tienen el poder para cortar eso córtenlo y vayan viendo qué merecen el merecimiento lo elijo yo yo merezco continuar la cadena de lo que a mí me dieron el consumo que a mí me dieron a mí me podían haber de chica pues dado de comer a frecho pero no justifica que yo a la edad que tengo sigo comiendo lo mismo cuando yo puedo consumir otras cosas y para poder consumir otras cosas significa que corto con ese aprendizaje de lo que a mí me dieron para ver ahora lo que yo merezco ¿merezco yo tener X cantidad de años? no les digo mis años para que no se asusten ¿vivir en dolor? ¿o merezco vivir en paz en tranquilidad en alegría? ¿merezco tener que estarme recordando que mi papá no me dio que mi mamá no me dio que mi papá me pegó ¿merezco yo eso? no ¿merezco vivir mi día? hay dos días que son que no valen hay dos días que no valen no valen el ayer ni valen el mañana no valen solamente valen hoy hoy día yo elijo que vida vivo le recomiendo a las chicas que estén en procesos de separación en procesos de humillación ahorita me acuerdo otra chica me consultó que tiene 20 años con el esposo se separó en una oportunidad pero por sus hijos lo aceptó nuevamente pero que ahora otra vez está que creo que no que no debo seguir casada con él y comienza a verle todos los defectos al esposo hay porque también dice que cuando el hombre se fue de la casa no pasaba la economía pero ahora ella comenzó a trabajar y ya no tolera ¿no? entonces a mí por evidencia de tantos años de trabajo pues veo que hay algún elemento que ha entrado en esa relación porque yo me pregunto si tienes 20 años lo mismo ¿qué pasó ahora? ¿qué cosa cambió ahora? ¿qué hace que tú comiences a mirarle los defectos a tu marido? generalmente es porque entró otra persona generalmente no estoy diciendo que todos son los mismos sin embargo la mayoría sí se da porque igual con la mujer a la mujer la han aceptado neurótica todo el tiempo y que sí que mi mujer así mujer así pero ustedes la aceptaban pero cuando ustedes comienzan a mirar hacia otro lado ya la mujer es la peste ya no la aceptan ya la comienzan a ver hasta si se limpió las uñas o no entonces obsérvense y vean sean honestos con ustedes yo le pregunto a la chica directamente ¿por qué recién después de 20 años vienes a mirar lo que te apesta del hombre? definitivamente es porque ya por ahí está escuchando a otro que la está convenciendo es verdad que me dice la mayoría que me dice lo que están viendo ¿no? lo que están siguiéndome después de 20 años recién comienzas a mirar que el hombre es flojo que no produce que no esto que no lo otro ahí te olvidas de los hijos si por los hijos lo volviste a recibir ¿y ahora qué pasó? algo ha pasado algo ha cambiado ¿y qué ha cambiado? probablemente que hay otro por ahí que te está calentando el oído ¿no? entonces ese hombre que te está calentando el oído definitivamente no tiene valores y tú tampoco amiguita ¿por qué? si ese hombre era así cuando te separaste te deberías haber quedado con él pero como tú me dijiste lo aceptaste porque no te daba el dinero para tus hijos ahora que ya tienes dinero que ya trabajas ya te estorba entonces no lo aceptaste porque lo amabas o porque lo querías y tampoco ese hombre fue a una terapia la única solución para matrimonios con conflictos es la ayuda terapéutica no tienen que buscarme a mí pueden buscar a cualquier especialista en las postas bueno no sé si están atendiendo las postas pero que cuesta 8 soles la consulta en mi caso yo estoy haciendo consultas online no cuesta 8 soles cuesta mucho más pero para casos sociales me dicen y ya yo les cobro menos pero esas sesiones y son esas terapias son cobradas no son gratuitas si quieren gratuito tienen hoy día y todos los miércoles a las 7 y 30 que hago el taller este público digamos así porque entran 20, 30 personas y ahí uno manifiesta su problema yo le doy la respuesta los otros le dan sus testimonios también pero eso de ahí si es solamente con una donación voluntaria entonces tienen ese espacio también todos los miércoles 7 y 30 de la noche todos los miércoles como hoy y ahí tienen sus consultas y que den 5 soles pues 5 soles no va a costar una terapia de una hora entonces o ya den 2 soles no importa porque es voluntario pero las consultas que hago independiente individuales así las cobro me van a disculpar pero bueno de algo hay que vivir entonces si quieren consultas para terapias de PNL también solamente con una consulta yo cobro 150 soles la hora porque generalmente la mayoría de las veces es una sola consulta porque en esa consulta yo les aplico técnicas de programación neurolingüística quienes saben yo soy master training o sea soy instructora de instructores de programación neurolingüística el año pasado bueno yo soy instructora hace muchos años con Edmundo Velasco pero el año pasado me coroné con John Grinder ¿no? así que en esa cita en esa hora se resuelve el conflicto que me traje así que por eso es de que les cobro un poquito más yo les pudiera cobrar menos pero las voy a tener cuatro veces y al final me sale lo mismo entonces quienes quieran más rápido me escriben por el whatsapp 999-889-412 999-889-412 me escriben no me llamen por favor porque no les voy a contestar porque yo suelo estar trabajando o sea estaré en cuarentena pero estoy trabajando estoy atendiendo por sky por whatsapp por facebook por zoom estoy atendiendo entonces por favor solamente me escriben quienes quieran una consulta pagada y quienes quieran consulta con menor precio que es algo voluntario todos los miércoles a las 7 y 30 me escriben por whatsapp les envío el enlace y ahí nos estamos contactando y ustedes van presentando su tema ¿de acuerdo? fue un gusto estar con ustedes gracias por acompañarme gracias por escucharme nos estamos volviendo a conectar el próximo miércoles a las 7 de la noche quienes tengan algún tema en especial que quieran que se trate no duden en escribirlo y decirme Gloria quiero este tema como les digo el tema de hoy lo saqué porque justo me llegó una consulta con un tema parecido en el cual la chica sufría mucho por ser la otra pero si ustedes tienen algún otro caso no duden en comunicarme para yo tratarlo la próxima semana ¿ok? muchísimas gracias por todo ya saben que este video yo lo subo también a mi canal de YouTube canal Gloria Cosillo ponen en YouTube y ahí pueden encontrar este y todos los las transmisiones que he venido haciendo durante la cuarentena un fuerte abrazo le voy poniendo de pie para apagar el nos vemos el miércoles que le voy a hacer Gracias por ver el video.